Muy buenas a todos, voy a explicar el circuito de principio del limpiaparabrisas trasero de un vehículo. No es un circuito real, pero bueno, nos va a ayudar mucho a entender lo que es el funcionamiento de un circuito real. A lo largo del vídeo vamos a ver el camino de las corrientes en cada una de las posiciones del conmutador de accionamiento. El circuito está formado por el motor limpiaparabrisas, que está compuesto por no solamente el motor, bueno, lleva los imanes permanentes, lo que es el motor, lleva dos escobillas. Este motor gira solidariamente con la leva y esta leva va a accionar un contacto móvil, un conmutador, que va a estar basculando desde la posición D a la posición C. Tiene también el circuito, como siempre, una batería y el conmutador de accionamiento y paro. A lo largo del vídeo vamos a ver el camino de estas corrientes para cada una de las posiciones del contacto móvil y del conmutador. En cuanto empezamos, vamos a ver, en cuanto a la masa, pues bueno, negativo, va conectado, negativo de batería, va conectado al chasis y en el motor entra por la posición 2, por el contacto 2 y llega a la escobilla negativa. Tenemos que está negativo, va a atravesar el contacto móvil y entra, sale por el terminal 1, entra en el conmutador de accionamiento, entra por el 4 y llega a la escobilla de abajo. Las dos escobillas están conectadas, están puestas a masa, no hay diferencia de potencial, el motor no va a girar. Esta es la posición de reposo, en cuanto a positivo, pues sale de batería, entra en el contacto de accionamiento y también va a entrar por el motor, por el terminal 3. Pero bueno, como el contacto móvil está en la posición D, no pasa bien. Una vez que vamos a poner esto en marcha, el sistema, una vez que ponemos en marcha el circuito, este conmutador, que es de accionamiento, tenemos que bajarlo a la posición de funcionamiento. Bueno, en este caso va a ocurrir lo siguiente, y es que el positivo ahora sí va a entrar por el terminal 4 directo a la escobilla positiva. En este caso, bueno, también entrará como antes por el terminal 3 al contacto C. En este caso ya se pone en funcionamiento y la rasqueta, o lo que es la escobilla de limpia, empezará a no verse, empezará a hacer movimiento de giro. Este movimiento, bueno, una vez que la escobilla sale de la posición de reposo, el conmutador la leva a girado un poquito y ya el conmutador bascula a la posición C. Ok, vamos a ponerlo, lo tengo aquí preparado, vamos a ver cómo queda. Pasa a la posición C, sería algo así. Obviamente, ahora lo que son las corrientes cambian un poquito, en el sentido de que este positivo de aquí sigue su camino, atraviesa el contacto móvil y sale por el terminal 1 y vuelve al conmutador. Bueno, esto es lo que hay en cuanto que la rasqueta, vuelvo a insistir en ello, la rasqueta o la escobilla de limpia no está en la posición de reposo, sino que está haciendo el camino de barrido de la luna. En cuanto pase por la posición de reposo, el conmutador basculará a la posición D, pero en este caso se volverá negativo esta sección de cable. A ver si puedo pintarlo un poquito. Esto será negativo. Pero en cualquier caso entrará en el contacto, en el conmutador de accionamiento y ahí termina. Bueno, vamos a ver qué ocurre si paramos la rasqueta, el movimiento de la rasqueta, lo paramos y no están recogidas. Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ver. Voy a pintar esto de nuevo. Si no están recogidas, hemos dicho que el contacto móvil, la rasqueta trasera no está recogida, hemos dicho que el contacto móvil está en la posición C. Vamos a parar el sistema. Para pararlo, pasamos el conmutador a la posición de parar. Si no están recogidas las rasquetas, fijaos en lo siguiente. El camino de positivo entra en el contacto de accionamiento, pero aquí no pasa hasta la escobilla positiva. Sin embargo, esto, que es una realimentación de positivo, entra por el terminal 3, atraviesa el contacto móvil, sale por el 1, vuelve al contacto de accionamiento, sale de él, entra por el 4 y llega a la escobilla positiva. Por lo tanto, sigue en funcionamiento el sistema. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la rasqueta no esté en su posición de reposo. Esta de aquí. Cuando esté en su posición de reposo, el contacto móvil va a bascular a la posición D y volvemos a lo que hemos llamado antes la posición de reposo de inicio. Esta de aquí. En esta posición, el contacto, es la posición de reposo, de la rasqueta. Y va a ocurrir que empezamos de nuevo el camino, las ambas escobillas del motor están conectadas al negativo. Es decir, que la rasqueta no va a parar jamás a mitad de camino. Es decir, no se va a quedar nunca por aquí, sino que se va a quedar recogida con este sistema. La cuestión, bueno, algunas veces lo hemos visto que puede quedar a medio. Y es que si no alimentamos con 30 directo de positivo de batería y alimentamos con 15 y cortamos el contacto, pues obviamente si este positivo desaparece, si es 15 este positivo, pues obviamente la rasqueta se queda a mitad de camino. En cuanto al principio de funcionamiento de limpiada para brisas delantero tenemos que, en este caso sí que es cierto que el motor tiene una escobilla más para velocidad rápida. Es un motor de dos velocidades, según llegue positivo por la escobilla 10 o 12, girará más lento o más rápido. Y obviamente si tiene una velocidad más, el conmutador también tiene una posición más de velocidad rápida. En cuanto a la realimentación es exactamente igual que en el circuito anterior, es decir, las rasquetas no van a parar nunca a mitad de recorrido, sino que van a parar una vez que estén recogidas y no tienen nada nuevo. Vamos a ver un poquito lo que es el camino de las corrientes en velocidad lenta y rápida. Tenemos por un lado, como siempre, el negativo de batería, vamos a pintarlo con gris, negativo de batería, chasis y entra el motor por el terminal 2 y va a parar a la escobilla 11, como siempre. Y en el terminal 7 siempre también habrá negativo y en el terminal 6 pues habrá siempre positivo. Vamos a ver, pintarlo también, entra en el conmutador y sale por aquí y siempre hay positivo. Entonces, si ponemos la velocidad lenta, pasamos el conmutador a la posición B, este positivo entra y alimenta la escobilla 10, por lo tanto empezará a girar a velocidad lenta. Las rasquetas empezarán a salir. Una vez que empiecen a salir, el conmutador basculará a la posición 6 y en cualquier caso da lo mismo porque, como vemos, da lo mismo que esto sea positivo que negativo porque no hay contacto. Si pasamos en estas circunstancias a la velocidad rápida tenemos que modificar la posición del conmutador, esto lo pasamos aquí y ahora el positivo alimenta directamente a la escobilla 12 de velocidad rápida. El motor empezará a girar a la velocidad rápida y las rasquetas, pues bueno, su movimiento irán abriendo, irán haciendo que bascule este conmutador. En cualquier caso da lo mismo porque no hay contacto en el retorno, no hay contacto aquí en el retorno. Si en esta circunstancia que va en velocidad rápida intentamos pararlo, pues obviamente al intentar pararlo pasamos siempre primero por la posición de velocidad lenta, donde el motor experimentará una reducción de velocidad y luego pasamos a la posición de parada y como anteriormente. Si las rasquetas del limpia parabrisas no están recogidas, la leva está en la posición 6, los contactos están en la posición 6 y habrá camino de la corriente a través de la realimentación, como antes, atravesará el conmutador y seguirá alimentando a la escobilla 10 positivo, velocidad lenta, hasta que las rasquetas regresen, las rasquetas estén en su posición de recogido, momento en el cual el conmutador bascula a la posición 7. Y en ese caso la realimentación es negativa y ambas escobillas, la 10 y la 11, están a negativo, motor parado.